El accidente se produjo a las 16 horas en el kilómetro 12 de la carretera norte. Según testigos, la camioneta se dirigía con rumbo a la ciudad, cuando el conductor perdió el control de la máquina, frente a la Comisaría de Carabineros de Río Seco, impactándose contra las barreras de señalización de los trabajos que se realizan por la pasarela, lugar donde atropelló a un trabajador, que resultó herido, pero salvó milagrosamente del accidente. La camioneta terminó su trayectoria impactando a un vehículo de transporte escolar de la Escuela Villalas Nieves. Además, resultaron heridos los tres ocupantes de la camioneta. Salté a ver qué le había pasado a él, que no se pare, porque le pasó a tapar las piernas un poco y lo dio vuelta en el piso. Entonces, como yo estaba al frente igual, yo igual tuve que saltar porque la camioneta se lo fue encima de nosotros. Y de ahí yo lo único que vi fue que fui a rescatar a mi compañero. ¿Cómo se llama su compañero y qué edad tiene? José Yancán, 57 años. 57 creo que tiene. Oiga, ¿una milagrosa salvada de don José? Sí, un milagro. Milagro. Que si no, lo hubiera arrastrado la camioneta si le pega de frente. Si lo agarra de frente, lo arrastra. Yo me bajé ayer en la esquina y me vine caminando sin saber que el auto venía. Y de repente pasa de allá adelante el auto en exceso de velocidad y empieza a girar en trompo. Da con las barreras y el trabajador y choca con un bus que está por allá. Y sí, me asusté bastante. En verdad ya había pasado de la camioneta, pasé de la gente que chocó para ir a ver solamente a mis compañeros. A ver si estaban bien o no. En el cual resultan dos ocupantes más el conductor lesionado y posteriormente por la trayectoria del vehículo golpea a un trabajador que se encontraba en la vía. Él también resultó con lesiones aparentemente menores. El trabajador atropellado, José Ayancán, de 57 años de edad, resultó con lesiones. Al igual que los tres ocupantes que fueron atendidos por la unidad de rescate de bomberos y trasladado por dos ambulancias del SAMU hasta el hospital clínico.